Este fue el resultado del irrespeto a una señal de tránsito. Tuvimos un accidente donde una señora conductora, Sandra Yanet Godínez de García, circulaba con un rumbo de poniente a oriente. Esta señora no realizó una señal, no respetó la señal de alto, invadiéndole el carril a un segundo vehículo, el cual era conducido por Danilo Mazariego. El hecho sucedió sobre la avenida María Auxiliadora y 19 Calle Poniente. A los daños materiales se suman lesiones leves. Resultando lesionados dos personas, una señora que responde al nombre de Teresa de Jesús Martínez de 50 años y el menor Emerson Armando Mazariego, David Samuel Mazariego. Este tiene tres años de edad, pero lesiones son menores. Los daños materiales sobre este vehículo hablan del impacto. Las autoridades recomiendan que usted maneje siempre a la defensiva. Con imágenes de Josué Polanco, informó Luis Manegas, ATV Noticias.